Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Soy Axel Orozco, tengo 19 años, estudio química en la Universidad del Valle, vivo en Palmira y estudio aquí gracias a que soy uno de los beneficiarios del programa Los Más Forras del Valle porque la determinación es la fuerza que mueve los sueños.